Ven a mí, tú lo llamo, ayúdame a cambiar este destino Sálvame, por favor, que tengo el corazón partido en dos Dame más, quiero más, de esa bendita forma que me miras Solo tú, solo yo, ya dices que me roban la razón Amame, ahora siempre amame, regálame de poco tu calor Atrévete a mi amor, no tengas miedo, soy Amame, ahora siempre amame, el mundo se inventó para los dos No tiene explicación, explicación Conjunto a ti, seducción, enciendes uno a uno mis sentidos Quédate con mi amor, envuélveme tus brazos sin temor Viviré siempre así, enamorado diga lo que diga Y seré para ti, porque tú eres un héroe millón Amame, ahora siempre amame, regálame de a poco tu calor Atrévete a mi amor, no tengas miedo y solo amame Ahora siempre amame, el mundo se inventó para los dos Tú tienes la pasión, explicación Oh yeah Rosalina Amame, amame Amame, mírame Regálame tus besos Sé que tú quieres Amame Amame Que llenas de pasión Toda la inspiración Y te vuelves vacío Ven y pégate Amame Amame Yo no quiero crecer un recuerdo Quiero quedarme con todo tu cuerpo Amame 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 ¡Aplausos!